Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 12 de junio del año 2024, miércoles, mitad de semana, día atravesado, lluvias, ayer, quién sabe si hoy o mañana, pero bueno, y además las alergias alborotadas. Gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, animados como siempre al Mingo TV, el canal por YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A nuestros dueños del canal los pueden seguir por X en cada uno de sus cuentas. La cuenta de Mingo es arroba Mingo Piso 1 y la cuenta de Erika Mendoza Tobar es arroba Ementof, pero en Instagram entonces Mingo se transforma en Mingo TV y Erika Mendoza Tobar se transforma en Erika Mendoza. Con nosotros como siempre Andrea Rondón, a quien pueden seguir en X como a rondón 75, a mí arroba BJMC gracias a Catherine Manzano que tiene Instagram pero no tiene X, que es la productora general ejecutiva de este programa y por supuesto la petición de siempre. Como es gratis pueden suscribirse al canal. Como es gratis también le pueden dar like al programa, agradecemos siempre los comentarios que el otro día te dijeron hiposa pero en el mejor sentido de la palabra, pues no, culturosa. Sí, 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 bueno, tienen razón, ya te voy a decir por qué. Y este, por supuesto, toquen la campanita para estar pendientes de la parrilla del canal de Mingo TV. Bueno, como siempre, como le decíamos todos los miércoles con Andrea Rondón. El que nos va a plantear un caso, pero antes te tengo que decir Andrea, que el sábado pasado estuve en Francesca Trattoria o algo así, que queda en Bellomonte. Fui con mi esposa y con mi hijo menor y yo les mostré, ¿cómo se llama? La tabernita de los uruguayos, ¿cómo se llama? La lamparita, ¿cómo se llama? El farolito de los uruguayos. El farolito de los uruguayos estaba lleno, pero había una mesa y les mostré la trattoria y bueno, ellos seleccionaron la trattoria, ¿no? Este, como nosotros somos como somos, llegamos sin reservar y eso hizo que esperáramos un rato, un rato largo. Pero bueno, es la única, el único restaurante en Caracas donde mientras tú esperas te alimentan por cuenta de la casa. Nos dieron vino, nos dieron brosquetas, no una sino varias veces y la verdad es que te quiero agradecer mucho la recomendación que fuiste tú la que me recomendó. Yo quería salir de lo convencional, en los mismos sitios, etcétera. Mi esposa era su cumpleaños, entonces buscar algo rico y la verdad te cuento, Andrea, que es de las mejores tractorías en Caracas. ¿Quién sabe si la mejor? Les recomiendo, les recomiendo que vayan. Es de carta limitada, cosa que es bueno. O sea, ellos presentan una carta que aunque es limitada, es bastante abundante. No se vayan a asustar. El ambiente es súper rico, la atención es muy esmerada y los precios son bastante solidarios. Son bastante, bastante solidarios en relación con otras tractorías en otros lugares de Caracas. Así que bueno, comenzamos por decir que ese sitio está chévere, que de verdad a mi esposa quedó encantada y eso me hizo muy feliz. Mi hijo quedó encantado. Eso me hizo muy feliz y yo también quedé encantado y eso me hizo muy feliz. Pasé una noche agradable y aun cuando tuvimos que esperar, la espera fue parte de la aventura. Yo me lancé a la aventura porque el Bello Monte no es precisamente el centro rosa de Caracas, pero está haciendo mérito. Además la calle es muy linda, es una zona muy vintage. La verdad, lo disfruté mucho. Quiero aclarar que como ustedes saben, este programa no tiene propaganda. No estoy haciendo la propaganda. No me están pagando. Probablemente nunca ellos van a saber qué recomiendo el restaurante porque probablemente no oigan este programa. Yo no voy a mandarles el programa para que vean que nada. Simplemente como todo lo que aquí ocurre es una recomendación a título gratuito y desde ese punto de vista pues no interesado. No significa que los que hacen propaganda no lo hacen muy bien. Además la propaganda forma parte del capitalismo. Solo pues para aclarar pues. Que es que no fue que se me ocurrió que... No, esa tratoría es de verdad bastante buena. Y bueno, está en mi lista. Voy a ver cuándo puedo ir al farolito uruguayo o como se llame. Se me olvida el nombre. El farolito. El farolito de los uruguayos. Y ahí sí te voy a ser sincera. También tienes que ir con reservación, pero no te van a tratar tan bien sin la reservación como en la tratoría. Ahí sin reservación prácticamente no vas a comer allí. Bueno, te dan un trato uruguayo. Como yo estuve en Uruguay, yo sé a lo que te refieres. Con el trato uruguayo. Bueno, Andrea, ¿qué ha pasado en Caracas? Cuéntame. Te vi, digamos, como recomendando también un portal de un curso de poesía o no sé qué de sitios caraqueños. Ya nos aclararás. Pero primero quiero que plantees el caso que tenemos acordado para hoy para elaborar sobre él. Sí. Bueno, como saben, recientemente ocurrieron unos hechos bastante desagradables que involucraban al Zambil de la Candelaria, un supuesto caso de discriminación contra miembros de la comunidad LGBT. Y de lo que yo entiendo, de lo que yo no fui testigo ni nada de eso, sí que hago la advertencia de que a lo mejor, bueno, la información que tengo es lo que circuló en redes y en algunos medios de comunicación, ¿no? Bueno, uno de estos días, creo que sería el sábado o el domingo, que una pareja del mismo sexo, dos hombres, estaban agarrados de la mano y estaban paseando, creo que en la parte como frente a donde había muchos niños, porque creo que era cerca de un parque recreacional de niños, y el vigilante, creo que asustado, sin saber manejar muy bien la situación, les exigió que se separaran, que ese era un sitio de familia, decente, bla, 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 bla. Me imagino que los términos serían un poco más altisonantes, etcétera. Y yo no sé si incluso hasta les pidió que se fueran del centro comercial, o que simple y llanamente no se tocaran más, no se agarraran de las manos y ya. El caso es que eso generó que al día siguiente se generara una protesta en principio pacífica por parte de miembros de la comunidad LGBT por discriminación hacia esta pareja. Ellos decían, si hay heterosexuales que se agarran de las manos, porque una pareja de homosexuales no se puede agarrar de las manos, ¿no? Y creo que incluso la protesta está ocurriendo dentro del centro comercial. Eso generó actos de verdad, de violencia, entiendo, excesos de parte y parte, y bueno, hubo un todo un escándalo... ¿Pero cuáles son las dos partes involucradas? ¿El centro comercial o la gente? No, el centro comercial y los que estaban haciendo la protesta, ¿no? No estoy segura, esta parte sí no estoy muy segura, si ellos intentaban hacer la protesta en los alrededores del centro comercial o incluso en las instalaciones del centro comercial. En tal caso, la protesta inició pacífica y eso se generó en violencia, en escándalo, etcétera, etcétera. Tanto es así que al final el centro comercial emitió un comunicado señalando de... No estamos seguros de lo que ha ocurrido, el comunicado es muy lamentable. No estamos seguros de lo que ha ocurrido. En todo caso, intentábamos preservar la moral y las buenas costumbres. Cosa que, bueno, nuevamente pienso que fue un comunicado muy desafortunado, pero... Qué raro, porque, por ejemplo, a los cohenlojos nos asesora Luis Sete León. Es raro que hayan sido tan torpes en eso del comunicado. Ellos tienen de verdad un equipo de gestión de crisis de primera línea. O sea, en todo caso, para que no me malinterpreten, es un equipo multidisciplinario que le sirve para afrontar estas y otras crisis que antes han tenido. Pero sí, la redacción a mí me extrañó, ¿no? La redacción es... Yo no sé qué ocurrió, pero de repente me vi metido en un lío que no tengo cómo garantizar. Pero mira, te voy a poner varios ejemplos porque el tema es aquí abundar. La primera imagen, Parque del Este o Parque de los Cabos. Hubo una época, no sé si hasta ahora, en el que las demostraciones... Ya estamos metiendo un tema público aquí. Bueno, allá voy. Peor si es privado. Pero en el Parque del Este o en el Parque de los Cabos, hubo una época, no sé si ahora, en el que las manifestaciones de aprecio hétero, ni siquiera homo, eran taxativamente prohibidas por los vigilantes o los guardianes del parque. Y no voy a la diferencia que tú muy bien planteas entre lo público y lo privado, sino a la... a cada época y su tolerancia social a lo nuevo. Esa es la primera imagen, esa. Segunda imagen. Profesor Víctor Maldonado, profesor de ética empresarial. En una época en la que este tipo de transiciones estaban planteadas en la universidad, sin ningún escándalo, yo simplemente les planteé a mis alumnos, oye, ¿qué tal si hacemos un código de ética sobre las cosas que ustedes como estudiantes permitirían y o prohibirían en el campus de la católica? No obligante, era por supuesto un trabajo de clase. Mira, a mí me llamó mucho la atención porque todos los años que lo hice, los muchachos coincidían en que a ellos les perturbaba, muchachos y muchachas, les disgustaba que en las zonas verdes de la católica, que no son muchas, pero que existen, hubiesen parejas estudiantiles con excesivas manifestaciones de afecto. O sea, dándose besos, qué sé yo, tirados en la grama, lo que fuera. Lo que a mí me llamó la atención, de hecho yo plantee como experiencia, porque yo era miembro del consejo de escuelas, el caso en la dirección, ahí en ese momento había una directora muy firme, muy conservadora, digámoslo así, ¿no? Mucho. Y yo decía, yo estoy sorprendido porque no es que yo les esté dando una dirección al respecto, es que ellos me están sorprendiendo con lo que gusta o no. Lo que quiero decir es, el vigilante probablemente desde su punto de vista y su tolerancia cultural planteó una situación que a él le hacía ruido, le hacía ruido. Ahora, por supuesto, eso es lo que nos indica, más allá de lo que tú con mucha sabiduría vas a decir, lo que nos indica es que cada sociedad tiene sus rangos de tolerancia y por supuesto los cambios sociales son de a poquito. Si son obligados, alguien se siente violado en sus derechos y que las cosas tienen que ir pausadamente. Por ejemplo, mi propia experiencia, estoy hablando del año 2003, 2004, 2005, o sea que ya estamos hablando de hace 20 años. Me voy con mi esposa a Europa y entonces caemos en París y caemos en la reapertura del Salón Mundial, del Salón de la Feria Mundial de principios de siglo. O sea, están reabriéndolo con el globo, de hecho yo todavía tengo una foto muy linda de por eso, de esa situación. Ojo, en el que caímos no por cultos, no por informados, por pura casualidad. Estamos en el primer día caminando por allí, estrenando unas botas de lluvia que mi esposa se había comprado en medio de una tormenta, qué sé yo, de otoño en París y caemos allí. Y unas mujeres espectaculares a nuestro lado, además que me duplicaban a altura, muy probablemente, pero bellísimas. Además vestidas a la francesa, de repente se abrazan y se dan un beso. ¿Ok? La belleza no las es culpa. Es un par de mujeres dando sus besos y casi que yo le digo a mi esposa, mira, mira qué increíble, ¿no? Estas cosas que ocurren por estos lados. Y luego en Amsterdam, estamos digamos sentados esperando el avión, en una sala de espera que recuerdo muy luminosa y bastante solitaria, no como las que después me he acostumbrado por América Latina. Y entonces era una pareja de hombres, pero de lo más feliz se dándose besos y viendo como un álbum común, Álbum compartido. Entonces yo decía, mira cómo aquí las cosas se dan y cómo, digamos, todavía no ha llegado esa ola tan fuerte a nuestra ciudad. Bueno, y la tercera imagen, o cuarta, que te quiero compartir es, te la he compartido varias veces, mi disposición brutal contra la oportunidad que fui con mi esposa a visitar Madrid en otra oportunidad más reciente y tuve que calarme, porque eso nadie, tuve que calarme la marcha El Día del Orgullo Gay, que es la cosa más escandalosa de hombres desnudos mostrando sus partes pudendas, las mujeres también, era una especie de orgía en marcha. Y yo decía, bueno, ¿por qué la gente de familia, por qué mi hija tendría que tolerar este espectáculo? ¿Por qué? O sea, ¿cuenta de qué? Se vienen estas orgías de calle por un día y por supuesto el dolor de ver partidos de izquierda y de derecha tratando de competir para ver quién encabezaba esa marcha. Entonces yo siempre le he dicho a mis amigos con los que yo he podido discutir esto que a mí no, a mí lo que me perturba siempre es el escándalo. Es, digamos, y escándalo tendremos que definir qué es escándalo. Escándalo en principio es lo que a mí me escandaliza, que probablemente no te escandalice a ti, ¿no? Pero a mí sí. Y en ese teje maneje, pues la sociedad se mantiene. No digo más, pero simplemente que tu narrativa, a mí me trajeron esas imágenes, ¿no? Que de repente compartirlo con la gente plantea el problema tal y como es, ¿no? Porque no es de buenos y malos. No, me parece muy bien que hayas expuesto esas imágenes, esas cuatro o cinco imágenes para indicar que, bueno, nosotros como país dentro de este contexto no estamos tan alejados de esas imágenes. O sea, llega un momento en el que tienes que pararte y analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, tú mencionaste en varios de esos casos espacios públicos y si es en espacios públicos es mucho más difícil el no permitirlo, ¿no? Yo lo digo, yo entiendo estas manifestaciones, sobre todo, por ejemplo, en Madrid, yo entiendo que esas manifestaciones del orgullo gay y que estamos en el mes del orgullo gay, además, son mucho más, son escandalosas y hay muchas personas de esa comunidad que no se ven reflejadas en esas manifestaciones porque dicen, básicamente, tener cierta orientación sexual no significa ponerte un disfraz, no significa exhibirte de este modo, o sea, yo tengo muchos amigos con una orientación sexual determinada, o son homosexuales, que son personas que no se sienten identificadas con ese tipo de manifestaciones, ¿no? Y ya es un tema de las alcaldías que permiten eso, ya es un tema, y tú te preguntarás cómo ocurrió aquí una vía para bicicleta en Chacao que tenía los colores del orgullo gay, que además la pintaron, creo que, en el mes del orgullo gay. Entonces, muchos contribuyentes se sintieron como, yo estoy pagando por esto y este es el mensaje que están dando en la alcaldía. O sea, es un tema de análisis, ¿no? Que va más allá de la discriminación, más allá de encuadrar el tema en una simple discriminación, en que eres homofóbico, eres transfóbico, o cualquier fobia asociada en contra de la comunidad LGBT. Pero yo traía el caso del Zambil porque, bueno, independientemente de cómo manejaron la situación, que la manejaron muy mal, hay formas de llamar la atención. Yo lo quería asociar con el derecho de propiedad. Esto podrá sonar muy antipático para algunos que nos están oyendo, pero el centro comercial es propiedad privada y dentro de la propiedad privada una de las manifestaciones es el derecho de admisión, por ejemplo. Tú puedes perfectamente, y eso no supone discriminación, tú tienes derecho a permitir o no permitir la entrada a tu establecimiento privado las personas que tú desees. Tú no quieres personas homosexuales dentro de tu centro comercial, eso es válido dentro del ejercicio de tu derecho de propiedad, ¿no? Eso primero hay que entenderlo y eso no riñe con la discriminación, sino simple y llenamente estás estableciendo las reglas de cómo vas a ejercer tu derecho de propiedad. Tal vez hubo un error en no haber sido claros al respecto, también, si eres claro al respecto, si estableces unas reglas, por supuesto, estás tomando una posición y eso supone defender esa posición y a lo mejor no estás dispuesto a defenderla, tal vez este también es un problema, ¿no? Pero lo que quiero significar que no es un tema de discriminación en este caso, ¿no? Independientemente de cómo lo manejaron, que lo manejaron muy mal, nuevamente, y repito, hay un límite en el ejercicio del derecho a la propiedad privada y establecer reglas en contra, incluso te diría, con esta lógica también puedes decir no se admiten negros, entrada de negros a este sitio, no se admite, no sé, entrada de personas oscuritas como yo a este sitio y eso sigue siendo en el ejercicio de su derecho a admisión, una manifestación del derecho a propiedad y sonará muy antipático, pero forma parte de su derecho. Ahora, ¿dónde está el límite? ¿Podemos tolerarlo todo? No, cuando estas reglas incitan al odio y a atentar contra la integridad física, moral, espiritual de la otra persona, ya estás, ya tú, tu espacio lo estás transgrediendo y estás abusando del ejercicio de ese derecho. Eso, eso ya, yo te diría, es el límite. Entonces alguien me dirá, oye, caramba, Andrea, pero entonces, ¿qué mensaje estás dando si en cierto local no se permiten negros o no se permiten homosexuales y tú dices que eso no es discriminación? Bueno, el mensaje que estoy dando es que estoy ejerciendo mi derecho de propiedad. Eso me hace un idiota, seguramente sí, pero soy propietario. Ahora, frente a ese idiote, frente a esa posición, tal vez que algunos consideran obtusa o retrógrada, por ejemplo, no pongamos a los homosexuales, pongamos el tema de personas de color, por ejemplo, si es obtusa y retrógrada, bueno, es el mercado que sancionará a esta persona establece este tipo de restricciones por el color simple y llanamente, pues entonces no voy a ese local. Entonces, esta persona que está ejerciendo su derecho de propiedad empezará a pensar, caramba, si yo establezco estas reglas, estoy perdiendo un mercado o estoy perdiendo eventuales consumidores. ¿Me mantengo en mi posición o juego las reglas del mercado? Ese es otro punto de vista que yo pienso que no se explota y no se analiza en lugar de gritar homofóbicos, en lugar de decir, ojo, en un comunicado de este yo no me hubiese amparado en y protegimos la moral y las buenas costumbres. No, tienes una posición, lo que pasa es que tienes miedo de defenderla o eres pusilada mínima, eso es lo que yo critico del centro comercial, al defenderla, ¿por qué no dice soy propietario y yo establecí las reglas para ejercer mi derecho y ciertamente no quiero, yo solamente permito heterosexuales porque aquí vienen muchas familias y familias en las que posiblemente no se van a sentir cómodos, yo elijo este target, este sector, estos clientes por encima de otro, dilo, sea abierto y sea transparente al decirlo, en lugar de esos topois que no dicen nada, buenas costumbres y moral, que ahí tú metes cualquier cosa y al final estás oscureciendo, no aclares que oscurece, bueno, ese elemento fundamentalmente es por no haber asumido el ejercicio claro y pleno de tu derecho de propiedad, es como si te diera pena ejercer tu derecho de propiedad y te escudaste en estas palabras jurídicas indeterminadas que al final no dicen nada y son inmotivadas al final, buenas costumbres y moral, no dicen absolutamente nada, el punto de vista porque yo te tradigo este tema hoy es justamente para ponerle el acento a una parte, a una arista del problema que casi nunca se toca, el tema del mercado, el tema del ejercicio del derecho a propiedad y el tema del ejercicio de mi libertad en mis derechos, ¿no? No, te estoy escuchando con mucha atención y aprendiendo mucho porque, a ver, sigo con mis imágenes porque la verdad es que es que esto es oportuno para confrontarnos con nuestras propias sombras como sociedad, ¿no? Mira, la primera imagen, profesor yo en la Universidad Metropolitana, como eres tú ahora, estoy dando una clase y siempre doy teorías de las organizaciones, etcétera, en alguna de esas estaba o incluso en ética y una muchacha no bella, superlativamente bella, morena, de ojos verdes y pelo rizado, de buen tamaño y muy linda, de verdad, con un cuerpo espectacular también. Y entonces estamos dando clases, estoy dando clases y la muchacha me dice, mire profesor, eso que usted está diciendo es muy lindo, pero a mí en una local nocturno que queda, me dijo el centro comercial Macaracuay, ese ya ya por ahí no pasan ni las moscas, pero en su momento pues tenía este algo en la bola, este, como me vieron que yo soy negrita, no me dejaron entrar, no te creo, o sea, mi respuesta fue no te creo, que no te han dejado entrar a ti, no, no, no me dejaron entrar porque yo soy Morena y se planteó el tema de la discriminación, por supuesto, la discriminación que viola los derechos de igualdad pues son problemáticos, obviamente ellos, todos los, a ver, todos aquellos que tienen el poder de dejarte entrar o no a un local, porque además en ese local hay mucha más demanda de la que el local puede soportar, pues algún criterio tiene que asumir dentro de sus derechos, no tiene por qué ser explícito, gente bonita, bonita que es, las que a mí me parezcan bonitas, obvio, gente joven, joven que es, lo que a mí me parezca es que es joven y no es lo mismo preguntarle a mi hijo de 23 años que es una persona joven a que me pregunten a mí que tengo 62, no es lo mismo, porque yo voy a ir, digamos, estirar esa liga de juventud hasta mi edad, bueno, yo 62 años, una juventud total, etcétera, ¿no? Como tú lo planteas, siempre son términos relativos y a veces no es muy fácil explicarlo, pero te pongo, ratifico, en el Parque del Este, por lo menos en ese tiempo, si tú te das un besito, llegaba un vigilante que salía del cobollo de la mata y te decía, esto aquí usted no lo puede hacer y uno se sentía apenado, yo, la verdad es que yo no sé si ahora es la misma costumbre, estoy hablando de lo que yo vi, Parque de los Cabobos, igual, que eran solo dos grandes pulmones de Caracas que existían. Ahora, las varias observaciones de los ciudadanos que tienen que requerir o ir a las oficinas del SAIME para requerir algunos de los servicios de identidad. Muchos han dicho, no me dejan entrar en chores, no me dejan entrar si no es camisa, o sea, no me dejan entrar y entramos entonces al tema del código de vestimenta y código de conducta que forman parte de los derechos de propiedad. Aquí los impone el gobierno. El régimen dice, el que se vaya a sacar la cédula no puede ir, qué sé yo, con el pelo de tal forma, no recuerdo, ahorita había algunas decisiones sobre el cabello, sobre los arcillos, sobre las camisas, no podías entrar en minifaldas de ninguna manera y en sandalias o cholas menos. Pero cuando tú me preguntas a mí cuál fue mi conducta y mis alumnos lo saben en la católica y es que yo llegaba y yo les decía así, miren, las muchachas pueden venir como quieran, pero los muchachos a las 7 de la mañana no pueden venir a mi clase en, ¿cómo que se llama? En los interiores manga larga, ¿cómo se llama? Boxer. En Boxer, en cholas y en franelilla sin manga. Y yo lo preguntaba, ¿a quién le gusta de todas ustedes y todos ustedes ver a su compañero recién levantado que se vino en pijama mostrando con el perdón de la vulgaridad los sobacos peludos? No, odio, asco. Bueno, miren, señores, ustedes ni siquiera están haciendo gratos con sus compañeros y para colmo yo los veía, la verdad, lavándose los pies en los lavamanos de los baños en la UCAP. ¡Qué cochinada! O sea, no puede ser. Y como yo sí creo que hay una época en la cual uno forma gente, entonces, para mí, yo allí sí tenía, honestamente, un código de vestimenta y de conducta, porque si no, cualquier día llegan desnudos, así como el divino ese que anda por allí, desnudo y descalzo. Y todo el mundo, ¡ah, divino! Y no sé qué, comiendo carne cruda. O sea, tru, tru, tru. Entonces, no. O sea, yo coincido contigo. ¿Por qué uno no puede poner ciertas reglas? Claro. Y en tu casa tú puedes recibir a quien tú quieras del color que quieras, de la condición este, o del gusto sexual que tú quieras, etcétera, etcétera. Tú verás. Tú verás. A mí me parece que, a mí lo que me perturba, insisto, es, por ejemplo, parejas heterosexuales, suponte tú, en un cine delante de uno, qué sé yo, en una actividad casi, este, precoital. Me dices, bueno, hermano, pero, búscate un hotel, o sea, ¿por qué me vas a incomodar? No, es nuestro derecho, y no sé qué, no, no es tu derecho. Hay un tipo aquí, con una lámpara, que te puede sacar, o, para volver al Zambil, me han dicho, que los baños son la tierra de nadie. Es más, han salido en las redes sociales, que allí cometen cualquier tipo de actividad, lujuriosa, en los baños. Te lo vas, tienes que entrar tú a un baño, o tú tienes que temer por tu hija, o por tu hijo. Imagínate, fui hace poco, hace poco es, el domingo, al Zambil, y entonces, mi esposa, él, él, utilizó el baño de damas, obviamente, y yo utilicé el baño de caballeros. Mira esto, mira esto, delante de mí va, un señor, con su hijo, un hijo que podía tener, tal vez, nueve, ocho, siete años, y la señora le dijo, usted coloque, si los dos van a usar el baño, le dijo a él, usted coloque a su hijo detrás de usted, mientras usted usa el baño, y después, usted se coloca detrás de su hijo. Esa, la señora, que, nadie le, digamos, la involucró, ella misma, por su propia iniciativa, planteó esa recomendación, porque los baños, pareciera ser, de los centros comerciales, llega a cualquiera, en el ejercicio de su más ramplón, derecho individual, hacer lo que le la gana, y entonces, por otra parte, la ley dice que hay que cuidar a los niños, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Hay que cuidarlo, por supuesto, no solo de, 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 de alguien que quiera, el, ir contra su integridad física o psicológica, sino de ver, el escándalo. Entonces, el, el, todo esto además está relacionado, mi querida Andrea, con el tema, que alguna vez hablábamos nosotros, en la, en la Cámara de Caracas, etcétera, de las nuevas ágoras, las nuevas plazas, son los centros comerciales, los centros comerciales, lo que se proponen para los comercios, es que haya mucho tránsito de gente, que la gente vaya, pero por supuesto, el, algún nivel, y siempre lo hemos discutido tú y yo, no necesariamente para estar de acuerdo, de criterio de orden, tiene que haber, de criterio de orden, ah, que te conseguiste con un vigilante, porque es la gran recomendación a las empresas, entrenen, a lo que yo llamo, y en teoría de las organizaciones se llama, roles fronterizos, aquellos que tienen que ver con la atención al público, léase, la señora de los baños, los vigilantes, los que guardan la puerta, las recepcionistas, las secretarias, el que está detrás de la taquilla, porque él es el que te va a dar a ti, necesariamente la imagen, de los, de la cultura y valores de la empresa, entonces, si tú no entrenas a un vigilante, y usted le dice, usted tiene que aquí mantener el orden, ¿qué es el orden? Bueno, hay libros completos, libros, bibliotecas, escuelas, de sociología y psicología completa, que hablan sobre el orden social, le vas a tirar tú ese cachicamo, al pobre vigilante, usted resguarda el orden, usted tiene que hacer específico, qué es lo aceptable, qué es lo inaceptable, y hasta dónde puede llegar él, es un problemón, pero lo que yo sí quiero es resguardar, como tú, la integridad de los derechos de propiedad, y por supuesto, la integridad del centro comercial, también la candelaria, que por otra parte me dicen, que es un exitazo, que es un exitazo, lo que muestra además, el inmenso horror, la terrible equivocación, el injustificado castigo, del régimen, cuando no permitió, que eso abriera, cuando debía abrir. Sí, no, totalmente, o sea, tal vez eres un poco más, ortodoxo, con ciertos, puntos de vista, bueno, eres más conservador que yo, y más bien, ese es el problema de los vieron, ese es el problema de los vieron, esa es la diferencia, entre ser conservador, y ser liberal, pero todo lo que tú has planteado, sobre todo, en sitios privados, yo lo veo muy fácil de resolver, fácil entre comillas, porque lo que acabo, lo que acabo de hablar, no es fácil de digerir, o sea, estoy diciendo, el derecho a admisión, es muy antipático, para la mayor parte de la gente, y el derecho a admisión, mucha gente, lo asocia con discriminación, pero, siendo honestos, discriminación, la palabra discriminación, se le ha dado una connotación, cultural, y política, en las últimas décadas, tan es así que tiene, rango de prohibición, de discriminación, a nivel constitucional, pero la palabra discriminar, es una palabra neutral, que es discriminar, bueno, discriminar, yo prefiero este tipo de agua, al sabor original, o al sabor naranja, o al sabor toroja, eso es discriminar, que yo escoja esto, por encima de otra, no significa que, yo estoy diciendo, este es bueno, y este es malo, sino es mi preferencia, y al discriminar, no es que estoy, cometiendo un acto, en contra de otra persona, sino, simple y llanamente, estoy ejerciendo, mi derecho, a elegir, es igual como, hay otra palabra, que también le han dado, una connotación cultural, política, incorrecta, especular, especular, es sopesar, entre las distintas opciones, la mejor opción, que a ti te conviene, es tomar una decisión, racional, lo más racional posible, o plausible posible, dentro del contexto, en el que estás, pero, en nuestro contexto, tiene incluso, el, el, la categoría de delito, la especulación, es un delito, cuando es una actividad, del ser humano, como discriminar, y distinguir, también es una actividad, del ser humano, entonces, ¿qué estás haciendo, cuando estás ejerciendo, tu derecho de propiedad, tú estás discriminando, quién entra, y quién no entra, por ejemplo, en tu casa, quién entra, y quién no entra, por ejemplo, en tu establecimiento, lo que pasa, es que un establecimiento, como excede, la esfera, particular, y va, es de atención, al público, tiene unos mayores retos, unos mayores retos, para defender, su derecho, de propiedad, que yo vi que, a mí me parece, que es como, el meollo, en este caso, de haber sido claro, haber tenido, una posición clara, no haberte dado pena, el, el, el defender, tu derecho de propiedad, y el decir, mi derecho de admisión, supone, estas reglas, podrás caer antipático, posiblemente, no, no, no tengo la menor duda, pero por lo menos, está fijando, una posición clara, que esconderte, de lo que nosotros, los abogados, llamamos, conceptos jurídicos, indeterminados, moral, y buenas costumbres, que eso no dice, absolutamente nada, al final del día, el comunicado, no resolvió, la crisis comunicacional, que se le presentó, a esta gente, en vez de afrontar, eh, el ejercicio, de su derecho, de propiedad, porque simple y llanamente, no es, no es popular, no cae bien, etcétera, etcétera, y, y sí, es ser claro, no estaba, no estaba discriminando, salvo que, el vigilante se haya portado, de forma violenta, eso es otro tema, encontrar estas personas, en lugar de decirles, estas son las reglas del centro comercial, si no se acogen a las reglas del centro comercial, lo invitamos cortes, y educadamente, a salir del centro comercial, si no fue en esos términos, ya estamos hablando de otra cosa, pero, el, el, los propietarios del centro comercial, están en su legítimo derecho, de decir, y no caer en discriminación, de decir, este tipo de actos, no son posibles, y, si te dicen, los homosexuales no podemos, pero, los heterosexuales sí, sí exactamente, ustedes no pueden, y ellos sí, porque, estas son las reglas que, yo he impuesto, para ejercer mi derecho de propiedad, y con eso, no estoy afectando, los derechos de otros más, ya, si estamos en un espacio público, la, 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 la discusión se nos hace más compleja, mucho más compleja, porque, un espacio público, a veces tú no eliges, estar en ese espacio público, si no necesitas estar en ese espacio público, para hacer otras cosas, tu objetivo, pero, en un establecimiento privado, tú estás eligiendo estar allí, o, 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 o buscar estar allí, te tienes que acoger a esas reglas, entonces, bueno, está como, como las tiendas, este, pet friendly, ¿no? O sea, este, bueno, si te vas a patalear, yo, por ejemplo, en Panamá, eso, está bastante normal, eso, de que buena parte, de los establecimientos comerciales, de alimento, de comida, te permiten ingresar, con tu mascota, ahora, yo una vez estuve aquí, yo no sé, si fue además, una mala casualidad, en un lugar de desayunar, de estos, eh, amigables, con las mascotas, por cierto, eso queda, en los palos grandes, en una esquina, allí donde estaba, en tropezón, creo que del frente, ¿no? es ahora, es un lugar para desayunar, y bueno, fue un desastre, fue un desastre, te explico por qué, los perritos, se hacían pipí, las mesoneras, las muchachas de servicios, que llaman uno mesonera, en Venezuela, este, con sus manos, eran las que limpiaban, el, el, los desastres, de los perros, y con esas mismas manos, me servían a mí, yo por supuesto, me quedé, me quedé callado, pero oye, qué, qué mal entrenamiento, que el local sea pet friendly, no significa, que tú te desentiendas, de lo que hace tu perrito, ok, tú tienes que ser responsable, por lo que hace tu perro, tu gato, tu canguro, lo que fuera, entonces claro, está, tú puedes decir, mira, yo me reservo, el derecho a admisión, aquí no entra el mascota, ¿qué pasa? ¿pierdo esa clientela? sí, y hay líneas aéreas, donde todavía, tú no puedes andar con una mascota, por allí dentro de la cabina, cosas, a mí también me ha sorprendido, ¿no? porque, molestan bastante menos, que ciertas personas, de lo que uno puede imaginar, de lo que, de lo que uno puede imaginarse, ¿no? pero bueno, el, el, el tema es, de nuevo, en tu negocio, en tu ámbito privado, tú efectivamente, como tú lo planteas, este, tú propones las reglas, tú propones, así como en un condominio, te dicen, mira, usted puede hacer la fiesta que quiera, hasta las 12 de la noche, punto, que no, que yo tengo derecho, que cumplo años, solo una vez al año, sí, hasta las 12 de la noche, y si es lunes, hasta las 11, pues la gente tiene derecho a descansar, o sea, no está violando, a todos por igual, o sea, la, la, la no discriminación, no es que tú seas, sujeto, de la regla, es que la regla, sea para todos por igual, yo por ejemplo, creo, y es lo que te estaba planteando, en lugares públicos, este, la verdad, es que mientras menos escandaloso, sea mejor, por ejemplo, no me importa, si es, hétero, o no hétero, tú tienes que tener, respeto por los demás, y debes recordar, que una de las cosas, que nos colocan, como sociedad conviviente, es el pudor, por ejemplo, yo recuerdo, cuando joven, que fui a Ecuador, en Ecuador, es común, que los hombres, este, orinen en la calle, bueno, en esa época, en los 90, del siglo pasado, eso no ocurría en Venezuela, ahora orinan, y hacen cualquier cosa, en la calle, y yo sé, eso gusta, eso te hace sentir cómodo, no podemos acordar, una forma, de que eso no ocurra, los japoneses, tienen unos baños espectaculares, por los cuales, tú pagas buenísimo, o por ejemplo, tú llegas, este, eres mujer u hombre, le da lo mismo, y tienes necesidad, de ir, de usar el baño, y no te lo prestan, bueno, es que no le da la gana, de prestarlo, ese es su baño, vas a demandarlo, los de que, entonces, oye, me parece muy, muy, muy pedagógico, eso que tú estás planteando, porque desde allí, tú puedes decir, bueno, es que el que invierte, el que, el que resguarda la vigilancia, el que, requiere de cierto, determinado tipo de cliente, además en espacio, si el espacio, por ejemplo, fue, el, la feria de los niños, que no, no aquí, pero en otros lugares, en otro centro comercial, en Panamá, cada centro comercial, tiene un lugar de niños, con cosas de niños, pelotas de niños, y cosas de niños, allí tienes tú, que hacer tu espectáculo, vete para otro lugar, para otro espacio, del centro comercial, o sea, deja que los demás conviven, y los demás tienen derecho, a cierta sensibilidad, respecto de la cosa, de lo que uno es, o deja de ser, es así de simple, es lo que yo, lo que yo pienso, y como dicen por allí, el chiste, ese es el principio, respetar, insisto, yo no tengo, no solo que no tengo, nada contra esa comunidad, yo coincido, y tengo muy buenos amigos, gay, y he tenido alumnos gay, para tirar para el techo, y para repartir, y tengo familia, que es gay, ese no es el tema, ahora, el, el vamos a respetarnos, o sea, en qué sentido es eso, bueno, vamos a tratar de convivir, de tal manera que, apreciemos lo que es valioso, del ser humano, que es, que es, su dignidad, su personalidad, su aporte, la capacidad, valor agregado, y por supuesto, que voy a estar contigo, tal y como eres, y te voy a acompañar, en la forma como eres, pero, si hay espacios valiosos, que debamos preservar, preservémoslo, entre todos, de tal manera que, que la sociedad fluya, o sea, yo estoy seguro, que una pareja gay, con un niño pequeño, no está, tan dispuesta, a que su hijo, esté perturbado, el, el, por los malos actos, y exhibiciones, de los otros, estoy seguro, si yo llego, y le pregunto, Miguel Bosé, explícame, cómo es que tú, estás formando a tus niños, que por cierto, en Panamá, lo formó, en la mejor, y más cara escuela, de Panamá, como tenía el derecho a ser, ok, con ciertas determinadas reglas, en donde ellos, eran la excepción, y si voy y se le pregunto a otro, y a otro, y a otro, muy probablemente, el, el, el cierta moral, y buenas costumbres, compartamos, ahora, la pregunta que yo me hago, desde mi flanco conservador, y por qué tenemos nosotros, que calarnos, a los grupos extremistas, o sea, yo, a mí no me gustaría, ni el grupo extremista, de la moral absoluta, y tampoco me gustaría, el grupo extremista, de la moralidad absoluta, de la gente que se siente, con el derecho, a desnudarse, a mostrar sus, sus falos, y sus otras cosas, en medio de la calle, sobre todo, si ahí hay una niña, que sale de la escuela, o un niño, que sale de la escuela, o sea, acuérdate que, vamos a acordar una vaina, protegemos a los chamos, o sea, por lo menos eso, y a las mascotas, entonces, bueno, aquí ya tocaste, y aquí sí, ya estoy, bastante más de acuerdo, contigo, en ese sentido, o sea, no es un tema, simple y llanamente, jurídico, como, como lo, lo he venido planteando, o, el, o la, desde la filosofía liberal, o sea, es un tema, que en última instancia, también es como, es cultural, y así como, ¿por qué ocurrió? Porque un incidente de esto, degeneró en actos, en actos de violencia, y un escándalo, por ejemplo, el vigilante, obró mal, no lo hizo de la forma más educada, más correcta, y al día siguiente, se congregaron para apoyar a estas personas, en una manifestación pacífica, y terminó en una situación completamente, que desbordó al centro comercial, el comunicado fue terrible, o sea, desde, aquí, obraron mal todos, en última instancia, ¿no? Desde el centro comercial, con su vigilante, y luego, la reacción comunicacional, y al día siguiente, y también la comunidad LGBT, que, 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 creo que, evidentemente, se pudo hacer una protesta pacífica, pero, habrá que ver en qué condiciones, eh, lo intentaron hacer al día siguiente, eh, porque si, si es para forzar, eh, eh, que el otro cambie su, su postura, o que el otro admite que se equivocó, esa no es una manifestación pacífica, entonces, ¿no? Eso ya, ya deja de ser tu derecho a manifestar, sino simple y llanamente quieres abrir un debate, esas no son las condiciones entonces, ¿no? El debate se abre en otro contexto, en otras condiciones, y también teniendo las reglas claras del debate, ¿no? Pero entonces, como todo el mundo bromal, lo que te refleja en última instancia, es que culturalmente, no estamos preparados, para afrontar situaciones límites, ¿no? Este es un caso, pero pueden haber miles otros de situaciones límites, que nos hemos conseguido ya, por ejemplo, eh, no me gusta hablar de política, y teníamos como cierto pacto, que no hablábamos, pero, mi, mi, yo siempre pongo estos ejemplos, que, que a mí me parece, que muestran, eh, ese, ese, ese efecto ciudadano en cada uno de nosotros, hemos visto que, en, en muchas de los recorridos de María Corina, y el candidato de la oposición, aquellas personas que han prestado su transporte, aquellas personas en donde ella ha comido, no sé, un desayuno, y el sitio, bueno, aparece en redes, inmediatamente ha caído el señal, ¿no? Eh, sabemos porque, que, que eso no es casual, eso no es azar, eso es intencional. Bueno, la, las personas que han prestado su transporte, o, eh, la, las personas de los establecimientos dicen, yo sé por qué me cerraron, por qué me multaron, y lo voy a seguir haciendo. Y sin pedir nada, sin ser tan público, la gente, tuvo la, la, la intención de ayudar a pagar la multa. Además, eso sin estar coordin, o sea, sin estar, eh, expresamente coordinado, sino que, a cada uno le nació, eh, esta persona hacer esta resistencia cívica, decir, bueno, perfecto, yo lo voy a seguir haciendo, no me importa cuántas veces me sanciones, un tipo, decidieron manifestar de este modo, eh, su apoyo a, y todos los demás, muchos, se solid, se hicieron solidarios con, con estas personas, o sea, estos gestos, manan de, de una, de un espíritu ciudadano, eh, como en otra oportunidad, cuando aquí existían las, las, las fiscalizaciones horribles de, de la SUNDE, e inmediatamente intentaban cerrar panaderías, establecimientos, hubo veces en las que no se pudo lograr el cierre del establecimiento, porque la mayoría de los vecinos, se manifestó en contra del cierre, porque era un cierre arbitrario, tratando de aplicar la ley de precios justos, que lo que generó, la ley de precios justos, en, 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 en un periodo, más o menos importante de tiempo, fue escasez, eso es, lo que, en situaciones límites, es lo que uno esperaría de, de un ciudadano, ¿no? No actos de violencia, no actos de, donde todos se equivocaron, y al final del día, como que no queda, nada para la reflexión y el aprendizaje, o sea, eh, este tipo de conversación, lo que trata de abonar, a pesar de que pueda ser antipático, un poco mi, mi posición inicial, de, el respeto al derecho a la propiedad privada, aquí no hay discriminación, de hecho, la palabra discriminar, vamos a quitarle la connotación cultural, y política peyorativa, que se le ha venido atribuyendo, histórica, y jurídicamente, lamentablemente, eh, que sea el mercado el que sancione, en tal caso, si, si te parece que esta es la actitud, que no, no, no es congruente, y esa actitud puede rayar incluso en una incitación al odio, que eso sí es preocupante, bueno, que sea el mercado el que obre, no es, y el mercado no obra de forma violenta, el mercado simple y llanamente, yo te voy a dejar saber que no estoy de acuerdo con tu punto de vista, al no ir más, al hacer como una especie de boicot cívico, ¿no? Entonces, yo pienso que este tipo de hechos, debería llamarnos al aprendizaje, ver las aristas que no habíamos visto antes, estas que estoy comentando, y saber que nosotros somos capaces de hacerlo mucho mejor, a pesar de que esta es una sociedad profundamente destruida, porque ha sido profundamente atacada, estamos hablando de 25 años de esto, siempre hay, hay, hay casos, así sea, aislados, que podemos poner de ejemplo tú y yo, para decir que podemos hacerlo mejor, podemos tener una respuesta ciudadana, no se ha perdido todo, o sea, a pesar de la destrucción y destrucción de generaciones, no se ha perdido todo, y vemos estas actitudes de resistencia cívica no violentas, entonces, ¿por qué no ver esos ejemplos, y traerlos a estas situaciones, que también son límites, y dar una mejor respuesta, que simple y llanamente gritar homofóbico, o simple y llanamente gritar, en favor de las buenas costumbres y la moral, y no me estás diciendo absolutamente nada con eso realmente, ¿no? Claro, hay una referencia lejana y arquetípica, a eso de la moral y las buenas costumbres, ¿no? Este, pero obviamente, en sociedades complejas, esa referencia lejana no es suficiente, pero yo creo que nosotros, llenamos las arforjas de recomendaciones, en primer lugar, yo creo que, si usted tiene un código de conducta, un código de admisión, etc., usted tiene que hacerlo explícito, en segundo lugar, usted tiene que entrenar bien, seleccionar mejor, y entrenar bien, a sus roles fronterizos, roles fronterizos, entendidos como, todos aquellos que tienen contacto directo con el público, y a quien usted, como dueño local, le confiere algún tipo de autoridad, entra, no entra, sale, no sale, este, en fin, ¿no? Aceptado, no aceptado. En tercer lugar, de repente, en los centros comerciales, pone, mira, este es el espacio amigable con los niños, entonces, vamos a hacer que los niños, estén bien, que, que, que todos contribuyamos, qué sé yo, a su mejor formación y educación, y que todo, en su momento, ellos lo puedan ir aprendiendo, y asumiendo, como deben asumirlo, dando ideas, este, vaya usted, que vamos a tener que hacer con los baños, los centros comerciales, que se han convertido en especie de aliviaderos sexuales, de todo tipo, a cualquier hora, y en cualquier condición, igual que los estacionamientos, pero, de lo que se trata, es de, y yo rescato de Andrea, es que, oye, también vamos a ser, el, el, proporcionales, o sea, no vayas a quemar un centro comercial, porque llegó un vigilante, y fue excesivamente celoso, desde su punto de vista, sobre la moral y la buena costumbre, ¿ok? porque aquí, el problema de los extremistas, es que van, este, no, 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 o sea, queman el sofá, entonces, el centro comercial, aquí nadie juega, carrito, aquí todo el mundo sabe, que si invoca tal o cual cosa, hace un daño terrible, a los derechos de propiedad, porque el régimen está merodeando por allí, para intervenir, dependiendo de hacia dónde se incorpore la opinión pública, entonces, el, 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 y bueno, ya sabemos, porque lo dijimos, oye, qué bienestar ha dado, qué nivel de bienestar ha dado, como cabía esperar, en toda esa zona, un centro comercial, y eso, es toda una lección de pedagogía, porque ahí donde hay mercado, donde hay comercio, donde hay modernidad, etcétera, pues allí hay incremento del bienestar, e incremento del precio de los edificios, porque, ¿dónde está tu edificio? Frente al centro comercial San Miguel de la Candelada, eso cuesta ahora, por lo menos, el doble de lo que antes, como expectativa tenía, porque todo, todo se valora, y bueno, nada, en ese centro comercial, parece que van a inaugurar, si es que ya no inauguraron, los cines más modernos de Caracas, los más modernos, este, el, entonces, bueno, el, oye, me encanta tu punto de vista, porque, de verdad, los derechos de propiedad, no es solo un grito, este, los derechos de propiedad, es, es, es un constructo complejo, en donde, a mi casa, solo entran los que yo quiera, o sea, desde el punto de vista, más fatal, y radical, este, y yo, por supuesto, que ejerzo derecho propiedad, sobre mí mismo, entonces, yo me involucro, con los que yo quiera, ok, que eso tiene, muchísima reflexión interna, bueno, y hasta donde yo, voy a, ser autorreferencial, y porque yo no me, no le doy espacio, a, a una condición, más diversa, bueno, cada quien resuelve su, 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 su psicológico, y si no, puede, este, este, puede, puede, puede construir algo mejor con un psicólogo, pero, es muy buena la reflexión sobre el derecho de admisión, porque es que sobre eso se construye orden social, por ejemplo, los bares de ambiente, privilegian y favorecen, y con razón, cierto y determinado tipo de cliente, ok, y me imagino que un restaurante de carne, discrimina directamente, sin decir nada, a los veganos, porque que va a ser un vegano un restaurante de carne, va a estar más perdido que un, que que se yo, que un pollo, en el nido, en una guarida de zorros, o sea, que va a ser allí, pues nada, mi especialidad es darle, a los que gusten de esto, tal y cual cosa, en fin, y a los que les gusta el rock, pues van a los lugares de culto de rock, y a los que les gusta la música llanera, van, este, y a los lugares de música llanera, etcétera, 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 pero bueno, de eso se trata, miren, y hay que acostumbrarse, porque en todos los edificios privados de Caracas, hay unos tipos afuera, este, pidiéndote la cédula, y preguntándote para dónde vas, y vaya usted a saber si, si uno lo explica mal, si te dejan entrar, ¿no? Es así, la vida es así, pues hay espacios privados, que están a la vista de todo el público, y es como, como aquella circunstancia, ya casi para terminar, si tú estás, por ejemplo, en, este, en una cafetería, cualquiera de estas de Caracas, ahorita se me olvidó cualquier nombre de ellas, y te sientas, es obvio que tú tienes que pedir, por lo menos un vaso de agua, un café, porque si no, ellos tienen todo el derecho de decirte, mire, esta mesa, no es para esto, o usted consume, o usted tiene que ir, ah, que no hay consumo mínimo, obvio, esta fue una lucha social, no, es que si usted se sienta aquí, tiene que comprarse, una botella de whisky, pero no me puedo tomar un, un jugo de naranja, no, una botella de whisky completa, ah, bueno, entonces, se legisló a favor, del derecho del ciudadano, de poder, consumir, en sus propios rangos, pero, tampoco a soledad, usted, como para decir, yo consumo el aire de aquí, que es tan bueno, y que es gratis, o sea, todo tiene su, 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 su exigencia, y esa es la esencia, de las sociedades organizadas, y del orden social, nos guste o no, o sea, porque la libertad, finalmente, el, recién acaba, donde comienza el derecho, y la libertad de los otros, y eso es lo que nos permite convivir, lo otro, lo otro es ver, como en Europa, a cualquiera se le ocurre, que la mujer anda muy destapada, agarra un machete, y se lo lanza por la cabeza, yo no creo que nosotros queramos eso, no creo, bueno, Andrea, ¿cuál es tu conclusión, para cerrar? No, bueno, la conclusión es que, para ejercer los derechos de propiedad, hay que ser valiente, es una toma de posición, y, y tienes que ser claro, y transparente al respecto, no te puede dar, ni miedo, ni pena, ni usar eufemismo, para defenderla, porque no lo vas a lograr, entonces, no vas a lograr tu objetivo, hay que ser, hay, 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 hay que, no hay que ser tibios, en el ejercicio de nuestros derechos, ni siquiera en una sociedad, marcada por el miedo, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Andrea, me parece que fue chévere, el programa, porque además fue muy pedagógico, y nos planteamos un tema, que está todavía caliente, allí, este, gracias a todos, por estar con nosotros, por suscribirse al canal, por darle like al programa, por comentarlo, a Andrea le encanta, cuando comenta sobre, sobre las cosas que dice, etcétera, sobre las, las referencias que hace, a mí también, y bueno, además, toquen la campanita, para que estén pendientes, de las próximas, emisiones, en la parrilla del canal, de Mingo TV, que cada día, se hace más compleja, más densa, más divertida, gracias a todos, y nos vemos, en una próxima oportunidad, gracias, gracias, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,